18 Julio 2018 Roberto Becerril a aumentar tamaño de texto a directores de escuelas pertenecientes al nivel básico en coordinación con padres de familia y elementos del Comisión Estatal de Seguridad. CES, se encargarán de vigilar las instituciones educativas durante las vacaciones de verano, informó la titular de la Secretaría de Educación en Morelos, Beatriz Ramírez Velázquez quien aseguró que este tipo de trabajos conjuntos se han aplicado en pasados vacacionales, motivo por el cual las escuelas estarán seguras. Explicó que los antes mencionados mantendrán una comunicación estrecha para reportar a las autoridades por medio del número de emergencia 911 cualquier situación irregular detectada dentro o en los alrededores de las escuelas, esto con el fin de evitar los robos. Ramírez Velázquez indicó que la colaboración de los padres de familia es fundamental para evitar cualquier tipo de ilícito en contra de las escuelas, ya que al vivir algunos de ellos cerca del plantel pueden estar al pendiente sobre los acontecimientos diarios durante las vacaciones. Nosotros como autoridades educativas estamos uniendo esfuerzos con los padres de familia y la policía para proteger nuestras escuelas durante las vacaciones de verano porque sabemos de las intenciones de la delincuencia y lamentablemente en algunos planteles han hecho de las suyas. Pero por esta situación ahora estamos todos en el mismo camino porque mientras los padres vigilarán al estar cerca de las escuelas, la policía estará al pendiente para responder a cualquier llamado, dijo.